Bueno, vamos a convocar a Darío Giorgi, que lo tenemos en línea, miembro del Centro Agropecuario de la Ciudad de las Parejas, vamos a hablar un poco de cómo viene el tema de los cultivos en esta zona, teniendo en cuenta cómo se vino generando un poco toda esta cuestión del faltante de lluvias, pero bueno, vamos a apuntar y a profundizar el tema con él para hablar de esta cuestión actualmente. Un abrazo grande, Darío, ¿cómo estás? Ya soy Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, te convocamos en una época en la cual, bueno, hay alguna complicación en el sur de la provincia, otras en el norte, por supuesto, pero bueno, queremos, a ver, ahondar en detalles de cómo viene la mano en nuestra zona, ¿puede ser? Bueno, dale. A ver. A ver. Mirá, la mano, o sea, como la gente sabe, viene bastante complicada, conocido la sequía que atravesamos en esta campaña, y bueno, hay de todo. Hay campo muy malo, hay malos, y bueno, hay muy poco. Yo, de la zona que ando, que es acá, las parejas, San Senado, las Rosas, creo que dentro de todo las cosas no están tan mal, por la poca precipitación que hubo. Yo creo que un poco se apaciguó por la gran recarga que había del invierno, pero bueno, la verdad que fue un año muy complicado. Tuvimos un noviembre muy seco, después en diciembre se normalizó, y bueno, enero y febrero fueron muy complicados. Así que se ve, yo creo que en general, mucha diferencia entre los campos que son, que tienen distintas aptitudes de suelo, los campos que son clase 3 o peor, bueno, están muy sufridos. Y también se ve este año mucho la diferencia entre el manejo del productor que venía haciendo las cosas medianamente bien, a aquel que por ahí no venía rotando, o no venía invirtiendo en el cuidado del campo. Pero bueno, se ve eso, hay un mosaico de lotes, en general obviamente está todo mal, pero los lotes que vienen bien por ahí pueden, en el caso de las hojas de primero, de maíz, pueden hacer una cosecha aceptable, no digamos que buena, pero aceptable. Y bueno, el resto de la situación está muy complicada, la soja es segunda, está muy complicada con los semejantes rindes que hubo de trigo y de cebada. Bueno, no hubo una recarga buena en esos lotes, y bueno, ahí es donde está la pérdida más grande, que hay lotes que al día de hoy, faltando muy poco para la cosecha, no está nada definido el piso todavía. Pueden ser rendimientos extremadamente bajos. Claro, claro, claro. Estamos hablando que ha repercutido más en la soja y en el maíz de segunda, el tema del faltante de agua de alguna manera, ¿no? Sí, sí, yo no te hablé del maíz de segunda, no te lo mencioné, pero sí, ya sé bien nombrarlo, ese cultivo puntual también está muy mal, incluso maíces de primera, pero sembrado en diciembre, que son estrategias muy defensivas, que generalmente en los campos malos, o sea, cuando en un campo malo es una de las mejores herramientas para tratar de hacer un planteo defensivo, este año esos maíces están muy mal, muy mal, que es muy raro que un maíz de esa época esté complicado. Ni hablar lo que se sembraron después de trigo, eso hay lotes que hemos visto que se han prácticamente perdido. Claro. Darío, el tema de la napa, de lo que pudo haber estado alta, también en gran parte por allí, de todo este tiempo que no tuvimos lluvia, pudo haber ayudado un poco también, de alguna manera, pero claro, el tema es que fueron muchísimos días sin lluvia y eso perjudicó, como explicabas anteriormente. Pero, ¿podemos tomar esta referencia como importante también? Sí, seguro, Mariano, es fundamental la napa. Hay una gran diferencia entre esos lotes o zonas con napa, las que no lo tienen. Porque vos, con el milimetraje que hubo, es difícil entender las producciones que hay en algunos lotes, y se debe a la napa. Vos ves sojas de segunda, que el trigo ha rendido arriba de 5.000 kilos, y ves que la soja prácticamente no está sufriendo. No va a ser una soja de un potencial muy alto, pero es una soja que puede dar, no sé, hasta en algunos lotes puntuales, 4.000 kilos puede haber en esos lotes de napa, bien cerca. Seguramente hizo de sostén en esos ambientes la napa. Y se nota bien el lote que no la tiene. Perfecto, perfecto. Bueno, sin dudas, de alguna manera, siempre mirando hacia arriba y esperando la lluvia todavía, como para tratar de salvaguardar, de alguna manera, a lo que puede revivir en lo que ya se ha perdido, ¿no? Sí, sí, en este momento ya queda muy poco por salvar. Bueno, el maíz, obviamente, ya se empezó a cosechar. La soja de primera ya terminó su ciclo, lo termina la semana que viene. Y, bueno, la soja de segunda, si llovería en una semana, podría tener alguna mejora mínima, pero no hay pronóstico de lluvias, y yo creo que el panorama está definido para lo que es esta zona, no para lo que es el norte del país, que se siembra más tarde, que todavía están a tiempo de hacer algo más. Claro, claro. ¿Cuándo se empezaría puntualmente la cosecha, Darío? Mira, la cosecha de maíz, ya te digo que hoy se dan en algunos lotes puntuales, lotes sembrados muy temprano, que se están haciendo, y yo creo que fuerte se va a alargar en una semana más o menos. Y la cosecha de soja, sé que escuché que se han cosechado lotes, pero para mí eran lotes muy malos, por lo que han rendido y por eso se ha curado la cosecha, pero estimo que en 15 días la cosecha de soja se podría estar empezando, o un poquito más. Perfecto, perfecto. No sé si querés agregar algo más, como parte de este testimonio, ¿no?, que sea importante. No, creo que más o menos ya se comentó todo, por lo que hablo con amigos de otra zona, el panorama es general en todo el país, quizá hay zonas muy puntuales que pueden estar un poquito mejor, pero se extiende toda la pampa húmeda, agarra gran parte de Santiago del Estero y Chaco, y bueno, lo que está bueno es que el norte, el norte-norte, lo que es el norte de Santiago del Estero, Salta y el norte de Chaco, eso han recibido lluvia, que es típico del año niña, que llueve bien al norte y acá en la pampa húmeda no llueve. Perfecto. Bueno, seguiremos de cerca y charlando un poco de todo lo que se viene en los próximos días. Te dejo un abrazo grande, gracias como siempre. Darío, Mariano, nos hablamos. Un abrazo Darío, gracias, hasta luego. Chao, chao. Darío, Giorgi, ahí lo teníamos, miembro del CALPA, del Centro Agropecuario de las Parejas, contándonos sobre la situación actual de los cultivos.